Pues vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua, y todo esto está sucediendo. Por eso estoy llamando a que los ciudadanos piensen en que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta la renovación del Poder Judicial, que lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no por la cúpula de poder económico sobre todo, y del poder político por los partidos. Que así como se elige al presidente, así como se elige a los diputados, a los senadores, se elija a los jueces, magistrados y ministros. Eso va a requerir de una reforma constitucional y para que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional se necesita una mayoría calificada, es decir, no es mayoría simple, se necesita para contar con dos terceras partes, de los votos. ¿Quién va a decidir esto?, el pueblo, porque van a haber elecciones. Y no es nada más votar por los candidatos o votar por los partidos, es fundamentalmente votar por el proyecto de nación. ¿Qué queremos?, ¿que se mantenga el régimen de corrupción que había o que regresen por sus fueros, los que gobernaban para ellos en beneficio de una minoría rapaz o se quiere que continúe la transformación para que se consolide, se establezca una auténtica democracia, un gobierno del pueblo para el pueblo, con el pueblo? Ya estamos viendo resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!